Música Barcelona sin duda se ha convertido en la capital europea del crucero son muchísimos los barcos que se mueven por el mar Mediterráneo haciendo parada en esas grandes ciudades que reciben cada día miles de turistas que bajan del barco para hacer fotografías y para conocer un poquito mejor esas ciudades, entre ellas Barcelona pero no es el único, el mar Caribe es el gran destino, el destino top en América hay muchos turistas de todo el mundo que viajan hasta Miami porque es el punto de partida de muchos cruceros que se están moviendo por el mar Caribe y que hacen parada en esas grandes ciudades y esas grandes islas de las Antillas que son y que forman el mar Caribe nosotros estamos con la compañía naviera italiana MSC precisamente haciendo un viaje por mar a través de varias islas del Caribe descubriendo otros destinos otras rutas y también otros barcos como este MSC Seaside en el que estamos pero vamos a descubrir que se puede hacer en un crucero además de tumbarse, tomar el sol tomar cócteles y comer porque hay grandes destinos, hay grandes excursiones y visitas que nos ofrece en este caso el mar Caribe una de las visitas obligadas con los cruceros MSC cuando uno hace rutas por el Caribe es visitar la isla de San Martín conocida mundialmente por tener una playa donde estamos, la playa de Mao por la que aterrizan y despegan muchísimos aviones que pasan prácticamente por encima de la cabeza de los turistas es una fotografía muy obligada y es el motivo por el que vienen muchos turistas aquí simplemente para hacerse la foto estamos en otra de las paradas que hace ese crucero MSC Seaside por el Caribe en un gran destino como es Bahamas una de esas destinos soñados para muchos que buscan el poder bañarse en esas playas de postal estamos con Sofía Barney, ella es parte de ese equipo de MSC Seaside que acompaña a los turistas, en este caso a nosotros a hacer esa visita por Bahamas Lucía, muchísimas gracias hemos bajado hoy hace un día fantástico con un poco de viento, por eso me aguanto el sombrero pero eso no es motivo para quedarse en el barco hay muchos que han bajado a descubrir esta parada en Bahamas ¿qué tiene de especial este rincón del Caribe? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía, trabajo en la MSC y bueno, este lugar es absolutamente para hacer playa pueden encontrar varias islas alrededor como Isla Balmoral que estamos ahora Blue Lagoon también es muy linda Parada Island donde está el Atlantis que es uno de los más famosos la gente lo toma mucho a este lugar porque tenés muchas opciones como el casino, la playa, las piscinas, los sliders, los juegos de tobogán donde la gente realmente se divierte mucho para la familia tenés Balmoral porque las playas son como si fueran piscinas piscinas naturales entonces los niños pueden disfrutar y los grandes y los abuelos de todas las edades Es decir, que cuando uno cuando los barcos MSC Seisai paran aquí en Bahamas bajan en Nassau, que es la capital y desde aquí cada grupo de turistas de visitantes, de cruceristas se van a una de esas pequeñas islas en las que hacer actividades de playa y también bañarse, por ejemplo, con delfines o con mantarraya Sí, sí, en esta isla bueno, en Nassau tenemos la oportunidad en esta isla de nacer las stream raids las mantarrayas y los delfines después tenemos excursiones como el catamarán donde vas a hacer snorkel que es muy lindo los snorkel en los rifts de acá de Nassau después tenemos la otra isla que se llama la isla de la perla Per Island donde también se puede hacer snorkel que es muy bello y también las aguas son cristalinas Es decir, que baja todo el mundo del crucero para conocer mejor este rincón del Caribe como decimos, tan espectacular Bahamas tiene fama de eso, ¿no? de grandes playas Sí, de hecho la gente que está en los cruceros tiene la oportunidad de llegar a estas islas porque son islas que están más o menos aproximadamente a media hora en bote la gente que baja por su cuenta es un poco difícil llegar a estas islas porque es como que la empresa toma estas islas para nosotros básicamente para la gente de cruceros Es decir, que es casi una isla privada para los cruceristas para que disfruten de un día de playa pues eso vamos a hacer nosotros disfrutar de las actividades que nos ofrece este rincón del Caribe Bahamas estamos muy cerquita de Nassau nada, media hora en barquito en una de esas playas perdidas en media de mares transparentes vamos a hacer lo que hacen todos pasar un día tomando el sol relajados debajo de las palmeras tomando algún cóctel bañándonos con mantarrayas y disfrutando de las vistas que son maravillosas ¿verdad que sí? muchas gracias eso es Bahamas playa, sol y palmera definitivamente volvemos a bajar a tierra desde este crucero MSC que estamos haciendo por el Caribe una de las paradas obligadas de las más interesantes es bajar a San Juan de Puerto Rico a la capital de esta isla que a los españoles al menos nos recuerda bastante a estar como en casa estamos con Rodney Soler que él es guía de aquí de la ciudad es cierto que los españoles cuando bajamos a San Juan de Puerto Rico básicamente lo que le gusta es caminar básicamente sí hacemos pero para que tengan una idea Puerto Rico es la ciudad San Juan el viejo San Juan es la segunda ciudad más vieja de Estados Unidos la otra ciudad sería San Agustín en Florida que fue hecha por Juan Ponce de León básicamente fundada por él que español seguidamente el primer gobernador de Puerto Rico enviado por los reyes de España Puerto Rico es la llave de las Américas cuando venían de España hacia América ahora mismo también la capital del Caribe que básicamente es medio de Norteamérica y Suramérica que es una parada clave para Estados Unidos también para nosotros y para todos los turistas Puerto Rico fue fundado en 1898 por Estados Unidos básicamente aquí que lo ocupó nos convertimos en parte de Estados Unidos en 1917 en 1952 nos convertimos en Estado Libre Asociado que es lo que estamos ahora mismo nosotros hablamos español los dos idiomas oficiales el inglés y el español la moneda oficial es el dólar se cambia en cualquier lado aquí van a haber un montón de actividades tenemos desde el zip line más largo del mundo tenemos los dos récords el primero y el segundo tenemos Bahía Bioluminescente que tenemos seis aquí en Puerto Rico y la más bioluminescente de todo el mundo que son microorganismos que viven en la tierra en el agua que son cuando se han movido por el agua un depredador se reflejan en la luz es una de las actividades más simpáticas una cosa bien impresionante uno va en un kayak que es impresionante es decir que actividades marítimas la podemos hacer pero también y es lo que podemos hacer nosotros ahora pasear por el casco antiguo de Puerto Rico es una visita cultural no, es Puerto Rico no, del viejo San Juan del viejo San Juan viejo San Juan que es la capital de Puerto Rico y fue fundada en 1498 ¿qué edificios vamos a encontrar de estilo colonial? básicamente sí, colonial tenés renacimiento francés arquitectura tenemos renacimiento español arquitectura que lo sé en inglés básicamente perdónen pero ofrecemos sí, tenemos aquí un montón tenemos 400 años de arquitectura es decir que pasearemos por ese casco antiguo iremos viendo algunos puntos importantes de la ciudad sé que hay una plaza Colón por ejemplo claro que sí lo van a ver unos bloques de aquí atrás detrás de ese edificio amarillo está la plaza Colón pero todo el viejo San Juan es excelente de verdad le va a encantar básicamente le habrá colado a su país tengo entendido además que ese casco antiguo se callejea se pasea haciendo fotografías a todos esos edificios son callejones tenemos adoquines es un poquito de España aquí en América además sé que hay unas rutas de café porque me ha informado antes de bajar porque el café es como un poco el icono de aquí te voy a recomendar tu sitio que está cerca de aquí básicamente en el Muelle 2 que tienen café la persona es una experta en café no sé cómo te llama el doctorado pero ya tiene ahí cuatro o cinco tipos de café hasta café blanco tiene ¿qué souvenirs se llevan los turistas de aquí de la ciudad? ropa y mucha artesanía café y café básicamente todo el tiempo se llevan ¿en cuánto tiempo más o menos recorreremos este casco antiguo? puede tardarse todo el día completo empiezan ahora no terminan hasta las seis de la tarde si no quieren bueno pues vamos a hacerlo vamos a empezar a caminar por ese casco antiguo de San Juan de Puerto Rico que es un punto como decíamos importantísimo cuando uno hace estas rutas con crucero por el Caribe porque una de las paradas culturales y que sobre todo a los españoles nos trae recuerdos y nos transporta un poquito a casa es callejear por ese todo centro colonial en el que vamos a encontrar puntos importantes bonitas fotografías y rincones plazas para sentarnos y degustar algún café de aquí de la zona exactamente muchísimas gracias y y y Gracias por ver el video.